No me puedo resistir Hoy te digo lo que siento Hoy te digo lo que siento No me puedo resistir Hoy te digo lo que siento Que llevo en mi corazón Dentro de mi pensamiento Dentro de mi pensamiento Madrileño quiero ser Y también soy rociero Madrileño quiero ser Y también soy rociero Ay que bonito es mi Madrid Embajadores y chandelier Plaza de Oriente, Plaza Mayor La gran fría callarela La gran fría callarela